toda la comunidad académica a toda la comunidad en todo el ecuador y en el mundo entero encuentro con un ciudadano bueno que bueno él lo va a decir en pocas en pocas palabras no se puede tapar el sol con un dedo que lo diga en todo caso bueno la pregunta es para usted y para todo el ecuador está usted de acuerdo con lo que está pasando actualmente en el ecuador bueno usted está bueno qué piensa bueno lo que está pasando con los hermanos indígenas están ellos peleando sus derechos están en contra sobre contra las medidas económicas que está tomando lo que es el gobierno de turno está también está de acuerdo o está bien bueno que ellos estén están defendiendo nuestra patria bueno pues bueno porque por qué razón o sea en sí bueno en que digamos de la afecta estimado amigo alza de precios lo que no es de la lo que ha paralizado para los alimentos básicos lo que están subiendo el diésela gasolina no hay ahorita no hay trabajo todo pasa cerrado bueno justamente algunas autoridades que tampoco se lo puede decir inclusive tengo tengo lo que la libertad de expresión así lo establece lo que es la corte interamericana de derechos humanos los instrumentos internacionales derechos humanos no por eso viene lo que es una autoridad y te puede meter preso por la libertad de expresión como como usted lo tiene y como lo tengo como tienen todos los ciudadanos en el ecuador que eso es un voz popular que todo el mundo lo está sabiendo toda la prensa mundial en todo caso es bueno que piensa bueno sobre lo que está pasando hoy aquí los golpes que algunas autoridades en este caso de la fuerza pública le está dando a los manifestantes ya está bien está mal manifestaciones te puede decir pues sí para basta un botón lo que está pasando aquí en el ecuador bueno así es en todo en todo caso estimados amigos bueno aquí ustedes pueden darla y le pueden compartir se pueden suscribir a lo que es la conferencia tv y a la conferencia de los derechos humanos y al canal de youtube fernando villasís